Sí, bien, contento, ¿no? Pues creo que tanto tiempo esperando estas oportunidades, no puedo desaprovecharlas. Así que todo lo que se me ponga enfrente, yo estoy dispuesto a demostrar que estoy capacitado, que estoy preparado, no solamente como luchador, sino para cargar con el peso de la lucha libre mexicana, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que, pues adelante, estoy a su disposición para sus comentarios y preguntas. Yo espero siempre a los mejores rivales. Yo lo dije, de hecho, creo que fue en el primer programa que estuve en el SEMEL Informa, posterior al campeonato. Yo lo dije, un campeonato no solamente está a disposición y a beneficio del portador. Un campeonato está para beneficio de la lucha libre, del Consejo Mundial, de todos mis compañeros rudos técnicos que tienen capacidad, y para eso está un campeonato. Yo le dije, el campeonato está puesto para quien sea. Hay luchadores que dan el peso completo, que pueden disputarlo. Y yo lo he dicho, el lugar en la cartelera no es sinónimo de la capacidad. Son diferentes circunstancias, diferentes proyectos laborales. Así que hay muchos luchadores que pueden competir por él. Y, por supuesto, Bárbaro Cabernario es de los mejores luchadores que tenemos en México. Sus cualidades, es un luchador completamente híbrido. Es un luchador que si le exiges la llave y la contrallave, sabe aplicarla. No es su principal esencia característica, pero sabe hacerlo. Igual, si le pones a un luchador aéreo, se adapta perfectamente a él. Si lo pones a rodear, pues, ¿qué te puedo decir? Es un rudo natural. Creo que la capacidad que tiene él sobresale la adaptación que tiene a sus rivales. Y aparte, es un luchador muy dinámico. Así que espero una gran lucha. Me gusta mucho trabajar con él como rival. Como compañero lo disfruto mucho. Es como rival también. Él es de los rivales a los que me gustaría enfrentar muchas ocasiones. Como compañero y como rival lo disfruto mucho. Pero yo lo dije también. Estoy comprometido con lo que declaro cada vez que estoy frente a ustedes, entre el micrófono, frente a la cámara. También en la primera declaración que tuve, posterior a la obtención del campeonato, fue que si me daban la oportunidad, yo quería exponer mi campeonato una vez al mes. Obviamente eso no depende de mí. Somos muchos luchadores en el Consejo Mundial. Las plazas de trabajo apenas se están abriendo. Somos muchos campeones. Así que, bueno, hoy tengo que aprovechar hoy que se dio. Creo que estamos a poquito más de un mes de que se logró este título. Es pronto. Pero yo estoy contento. Estoy contento. Y, por supuesto, el Bárbaro Cavernario es un excelente rival. Y vamos a demostrarle que es bueno, pero que en esta etapa yo estoy pasando un mejor momento. Y que tengo gran capacidad para seguir siendo campeón. El nervio que tengo es un nervio normal por la responsabilidad de una lucha campeonil, encabezando cartelera, un muy buen rival como es el Bárbaro Cavernario. Y, por supuesto, que la responsabilidad de corresponder a toda esa gente que durante años ha estado teniendo oportunidades, ha estado apoyando hechicero, no puedo defraudar en el desempeño. Digo, ganar, perder, pues, son circunstancias del deporte. Me preparo para ganar, por supuesto. Pero lo importante es que se lleven un buen sabor de boca y que sepan que hice lo mejor que puedo hacer. Ya podemos revelarlo. El hechicero es el tercer participante del torneo de la leyenda azul confirmado. Esta tarde lo damos a conocer aquí en Día de Medios del Consejo Mundial. Es el siguiente participante revelado de esta competición. ¿Cómo te sientes al respecto, hechicero? Excelente. Son las oportunidades que he estado pidiendo con trabajos. Son para las oportunidades que he estado trabajando. Así que, bueno, venga otra oportunidad más. Creo que el primer paso es el viernes retener mi campeonato. Imagínate, llegar como campeón al torneo de la leyenda azul, obviamente me pondría en automático como uno de los principales candidatos. Y, bueno, son logros que no he obtenido. Creo que estoy en una etapa en la que tengo que incrementar y enriquecer mi currículum. Así que voy por todo.